Ok, ya Isabelita, cuéntanos la historia de los San Juanes. Mi abuela Eutakia y su marido, mi bisabuelo, tuvieron la tía Claudia, la tía Paula, el tío Donato, el tío Joaquín y mi abuelo. Cinco hijos. Tres de ellos se vinieron a Chile. Todos ellos nacieron en Logroño, en Torrecilla de Cameros. Muy bien. Ellos se vinieron, los tres hombres, a Chile. El tío Donato se casó con la tía Anita aquí en Chile. El tío Joaquín y tuvieron como hijo a la... Dos hijos, tuvieron una hija y un hijo. Tres, tres hijos. No me acuerdo de los nombres ahora. Eso fue el tío Donato. El tío Joaquín se casó con otra española, con la tía Azul, y tuvieron una hija, la María del Rosario. Y mi abuelo, Alfonso, tuvo cinco hijos. Él se vino solo primero y dejó a mi abuela en España con cuatro hijos. Y aquí en Chile tuvieron a mi tío Alfonso. Mi tío Joaquín murió a los cuarenta y tantos. No, mi tío... Espérate. El... Espera, el... Mi tío Félix, el mayor de los hijos de mi abuelo... ¿Eso? ¿Cómo era? ¿Quién era mayor, por ejemplo? San Juan. ¿Quién partía? Mi abuelo se casó allá, como te dije, en España, y tuvo cuatro hijos. ¿Y ahí quién era mayor? Y ahí... ¿Quién era mayor de ellos? El tío Félix, y mi abuela era Recio Gil. Y mi abuelo era San Juan Martínez. Perfecto. Y de ahí, mi abuelo tuvo al tío Félix, el mayor, que murió de cuarenta y tantos años, sin hijos ni casarse. Después, seguía mi tío... mi tía Teresa, que tuvo a la María y a Manolo. Perfecto. Después, seguía mi tío Vicente, que tuvo a Raúl. Después, siguió mi papá, Manuel San Juan, que se casó primero con María y me tuvo a mí. Y después quedó viudo y se casó con Ana Fernández. Y tuvo a sus hijos, Pocho, Gloria y Esteban. Eso serían todos. Por parte de mi papá, que se casó con Ana Fernández Valenzuela, era hija, su padre era español y su madre hija de españoles. Esos serían los abuelos por parte de madre de ustedes. Exacto. De Loreto y de Enrique. Eso sería todo. Después, Esteban, que se casa con María Adriana y tiene dos hijos. Claro. Enrique y Loreto. Después, Pocho, que se casa con Julita y tuvo dos hijos también. Sí, pues, también, niño y niña. Sí. Esteban tres, Esteban dos, Pocho dos y la Gloria dos también. Dos niños. No eran tres. Tres. Tres niños. Sí. La Gloria tuvo tres niños. Y mi tío Alfonso no tuvo hijo. No tuvo hijo. No. De eso. Sí, ya te dije todos los otros y mi tío Alfonso no tuvo hijo. Ahora, te puedo decir los hijos que tuvo mi tía Teresa, la María y Manolo, ya murieron todos ellos. Mi tía Teresa, mi tío Manuel Asturiano, Ruto Ivano, y mi tío Alfonso también se casó con una hija de españoles. ¿Qué de españoles eran? ¿Y quién más? Ahora te puedo decir los hijos que han tenido todos ellos. Y la abuela Ana también venía de españoles, ¿no? Por eso te dije. Claro. Que era hija de españoles y su papá era español y su madre hija de españoles. Claro. Eso sí. Sí. Ella era de... ¿de qué zona? Porque el abuelo era de La Rioja. Sí. ¿Y Ana? Por parte, no lo sé. No sé de qué parte de España serían ellos. Asturias parece que era. No sé. De La Toja. Parece que era de La Toja. Sí. Ahí sí que no sé. Sí. No sé mucho de esa parte. Muy bien. Eso sería. Muchas gracias. Ahora, ahora, tú ya sabes los hijos que tuvo Esteban, los hijos que tuvo el Pocho. Claro. Y los hijos que tuvo... La Gloria. La Gloria. Ya, ya los dijimos ya. Sí. Eso es. Muchísimas gracias. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. Hola.